Guayaquí yerba mate trabaja con productores en emisiones de los cuales nosotros hacemos el acompañamiento y después compramos la hoja verde se hace el proceso y se exporta yerba canchada y en Estados Unidos se elaboran bebidas energéticas a base de yerba mate la cultura del mate no está tan instaurada en otros países es la forma en la que encontró Guayaquí como de poder llevar el mate a otros consumidores Guayaquí trabaja con pequeños productores esperamos que los productores puedan tener una gran biodiversidad en las chacras y después esa materia prima viaja a Estados Unidos y allá es donde se hacen los procesos de elaboración de esas bebidas energéticas son una fuente natural de energía a base de yerba mate se vende en la costa oeste pero cada vez se está llegando a casi todos los rincones de ese país y bueno y pensando en posibilidades de otros países también como Canadá que algo también ya se comercializa ahí